Gracias. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Chicos, fíjense que estaba teniendo problemas con mi cámara que se quedó congelada. Entonces, vamos a tener acá la foto porque se queda trabada. Entonces, vamos a hacer una actividad. Recordemos que estamos viendo el valor en septiembre, el valor de civismo. Y queda perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los materiales que debemos de tener, ¿cómo puedo hacer acuaderno, estuche y corta fácil? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner, primer ejercicio, coloquen ejercicio. No, no coloquen ejercicio. Vamos a hacer un collage de dos páginas, al igual que cuando hicimos con solidaridad. Vamos a hacer con civismo lo mismo, pero la dinámica es la siguiente. Yo les voy a poner acá música y ustedes recortan el dibujo que represente. Por ejemplo, si yo colocara... Vamos a ver... Si yo colocara la canción de... Soy una serpiente. ¿Qué dibujo va a representar esta canción? Una serpiente. Una serpiente. Muy bien. Entonces, ahorita yo voy a colocar la siguiente. Y ustedes deben buscar en su corta fácil lo que representa. Vamos a ver. Y pegarlo en el cuaderno. Exactamente, para formar un collage. ¡Gracias! 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 Repitiendo las instrucciones para los que acaban de ingresar Y es de que vamos a hacer un collage de nuestro valor del mes En este caso es civismo Entonces ustedes van a buscar en su corta fácil lo que represente la canción que yo les ponga En este caso, ¿qué representa? Sí, es como ahorita usted nos está poniendo la canción del himno nacional Exactamente, ¿y qué van a pegar en el collage? Un himno El himno, ¿verdad? Sí, ya lo tengo, miren Encontraran, por ejemplo, a una persona representando el saludo Que se debe en el himno, también sería perfecto ¿Qué hay que hacer? No, no, tengo Ahorita lo explico Muy bien, Ale ¿Qué tenemos que hacer es que yo entré muy tarde? ¿Algo que le puedo decir? ¿Le puedo decir algo? Pues, dime Pablito, voy a repetir las instrucciones Espérame, se los repito las instrucciones ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un collage representando el valor del mes Que es civismo Entonces, yo les voy a poner una canción Y ustedes pegan lo que representa esta canción Ahorita está el himno nacional Entonces, ¿qué van a buscar en su corta fácil? El himno nacional y lo pegan en su cuaderno El collage debe ser de dos páginas Este es el primero Les voy a poner más canciones Si ustedes buscan lo que represente Dime, Pablito A mí se recuerda de que Lo de la presentación de ayer De los platillos típicos de mi familia, mamis Gracias, Pablito Te voy a dar en los últimos cinco minutos Gracias por recordarme, te lo agradezco Vamos, ¿puedo compartir pantalla, mamis? Sigamos, pues ¡Mamis! Le vamos a dar un minutito a tus compañeros Que aún faltan Les estoy viendo Igual otra vez Muy bien Está buena, ¿verdad? ¿Es un dibujo o son varios dibujos? Dime, Adriancito ¿Es un dibujo de la canción o son varios dibujos? Los que tú encuentres Porque vamos a formar un collage Y ya sería creatividad tuya Ah, bueno, mis Porque no tengo No tengo Ay, qué bonito ya Vamos a colocar acá la actividad La vamos a anotar Permítanme ¿Ve? Ay, no Bueno, terminó el tiempo. Ahorita pasamos con el siguiente. Prepárense. Recuerden que el collage tiene que ser de dos páginas. Y el siguiente es... Muy bien, Jesse. Pero hay más, hay más. Milla, no se aclara con la rinda. Milla, esa creo que es la canción que oímos. Es la canción de Cobán, mami, esa que estábamos leyendo. Exactamente. Y yo no he visto la marimba. Varios. Jesse, rapidito identificó la marimba al igual que Ale. Pero no solo la marimba, chicos. ¿Qué más dijimos? ¿Qué hicieron la marimba? Cobán. Representa, miren, ahí sí, muy bien, Andrea. Representa, puede ser Cobán. También representa la marimba. Pero también representa otros símbolos patrios. Esta canción nos representa muchas, muchas ilustraciones. Ahí pueden... Cuatro, cinco ilustraciones. Sí, suele ser la monja blanca. Exactamente, Ale. Pues vamos. Pues vamos. ¡Ale. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡A ver! ¡Espérame ahorita! ¡Espérame ahorita! ¡Gracias! ¡Ay Sofía! ¡Ahorita estoy pasando asistencia! ¡No te veía! ¡Ya te había puesto una asistencia! ¡Mira Sofía! ¡Solo a Rebeca no las veo! ¿Dime Sofía? ¿Cámara? ¿Sí? ¡Ella no! La última la voy a recibir en la cámara Bueno, a Rebeca no las veo Distinto problema con la internet La cámara es todo ¿En serio? ¿Tiene problema? ¿Ahora hizo un collage? ¡Ay no! Estamos haciendo un collage Del valor civismo Y lo tienen que hacer Este con las canciones que escuchen El primero yo les puse el himno nacional Entonces todos se pusieron a recortar el himno nacional Y ahorita Puse la canción de Cobán ¿Qué representa la canción de Cobán? Marimba Marimba Pequetsal La Monja Blanca Incluso Cobán Que me estaban mostrando ahí tus compas Y las bananas también pueden ser Porque ahí salen ¡Muy bien! Entonces por eso es un collage No solo... ¡Ah! ¿A mí solo uno recorte? No, porque por eso es collage Todo lo que representa la canción ¿No tenemos recortes? Dime Valentina ¿Si no tenemos recortes de eso? Si no tienes recortes Pues más de alguna monja blanca Un tezal Una marimba En esta canción hay muchas, muchas opciones Ahora si no... Yo no tengo eso Porque se te recuerda que teníamos que hacer una cosa de cachiquel Lo pegaste ¿Lo pegaste? Bueno, entonces puedes dibujar Pero debe ser un collage Debe... Si tienes revista, si tienes periódico a la mano, está bien Ahora si no... Dibujo Andrea era la que me estaba mostrando los personajes típicos, ¿verdad? ¡Hablo! ¡Hablo! ¡Me heAK! Ufa! ¡Habrila! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Qué bonito Sofía! ¿Puedo poner una marimba? Dime, Sofie. ¿Puedo poner una marimba? ¿Puede? ¿Sí? Claro que sí. Ahora chicos, antes de continuar con nuestro collage, quiero que en medio de las dos páginas escriban el siguiente texto bíblico. Bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Así con marcador, si tienen papel blanco, papel de color que resalte y lo peguen en el centro, está bien. De esta forma, por ejemplo, si tienen post-it, lo colocan de esta forma y el texto bíblico. Bueno, se los voy a decir ahorita. ¿Cuál era la frase? Bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Con mayúscula Dios y Jehová. Ahorita les doy la cita bíblica. Vamos a ver si les voy a escribir acá, en el chat, para que lo puedan ver. Y no tener faltas ortográficas, por favor. Y no tener faltas ortográficas, por favor. Acá está lo que deben hacer. De forma creativa. Tal vez la cita bíblica la escriben hacia abajito. Bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Y abajito, sabemos 33.12. Muy bonito. Están trabajando muy, muy bonito. Qué bueno cuando están utilizando los colores que nos representan, ¿verdad? El azul blanco, el azul cielo. Ahí ven el chat para que no tengan faltas ortográficas en este texto. Texto, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Derecho. Baja. Derecho. 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 Gracias. Sí, sí Andrea, no hay ningún problema. Es creatividad, así como vean a Sophie. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Qué lindo están trabajando. Recordemos que el collage debe estar las dos páginas juntas, porque no se puede hacer una página delante y otra atrás, no. Las dos páginas juntas como que abrieran la parte de en medio del cuaderno. Así, yes, ya casi va terminando su collage. Encontraste bastantes ilustraciones. Sí. Excelente. Vaya que todavía tenías espacio para el texto. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Muy bien. Qué bonito, vean. Excelente, me encantó tu cartel, Sophie. Excelente. Vean, Yesrel, un mapa de Guatemala pegó en el centro. Qué bonito, unos, mis es el himno, otros, rápido, representan Guatemala, el himno representa Guatemala, entonces, excelente. De eso se trata, ¿verdad? De ir formando nuestro collage con creatividad e imaginación de cada uno, porque como les decía, la canción de Cobán representa muchas cosas. Y unos, pues, mi, solo la marimba, no, se nos representaba. Muy bien. ¿Qué quieres? Dime, Sophie. Deben pegarme. Bueno, continuamos. Y el siguiente es, presten mucha atención. Y Israel ya casi que tiene todo, pero presten mucha atención al siguiente. A ti juramos devoción perdurable, lealtad pereja, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excesitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos. Velar y aún morir, porque hondes perpetuamente sobre una patria. Excelente. Mis, casualmente estaba cortando lo que había estado ahí. Mis, en ese como que podemos representar. Adriancito, te lo voy a poner de nuevo. Bandera nuestra, a ti juramos devoción perdurable, lealtad pereja, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excesitud sobre todas las cosas. ¿A qué se refiere Adrián? Jura a la bandera, esa es la jura a la bandera que realizamos en los actos cívicos, entonces, a la bandera, nuestro símbolo patrio. Gracias. Gracias. ¿Cuántas canciones faltan? La última, recordemos que Collage es tener bien, bien llenos los espacios de nuestras dos páginas. Muy bonito, Yasrael, muy bonito. Sofi, excelente. Vamos a ver qué otro cuaderno trata, alcanzo a ver. Alcanzo a ver el de Yasrael y Sofi, por eso solo ellos los mencioné. Sí, solo veo que están bien entretenidos trabajando, pero no logro ver sus cuadernos. Sí, me está tocando, me está tocando, señalando, no es porque, como estoy viendo desde la cámara, me confundo, les cuento con la de chingos. Pero no tengas pena, aquí yo alcanzo a ver el mapa de Guatemala que está en el centro, está la bandera, hay muchos lugares turísticos o llamativos de Guatemala, trajes típicos, excelente. Y la última canción es la siguiente. Hoy les traemos el siguiente video. ¿Vis, no se oye? Como no, como no, yo sentirme orgullosa de mi patria. Como no, como no, como no, como ella no hay otra igual. Como no, como no, sus paisajes, tradiciones y culturas. Como no, como no, como no, voy a sentirme muy feliz. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz desde aquí. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz desde aquí. Como no, como no, como no, yo sentirme orgullosa de mi patria. Como no, 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 voy a sentirme muy feliz. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz desde aquí. Yo le canto a Guatemala, yo le canto a mi tierra, yo me siento muy feliz desde aquí. Bueno, me hacen favor los que ya terminaron, voy a mostrar porque ya me mostró su trabajo, al igual que Sofía. Entonces, ¿tienen tiempo todavía? ¿Faltan siete minutos para que finalice nuestra clase? No tengan pena. Esta canción ya no vale, solo la voy a poner para que ustedes me hagan favor. ¿Por favor? No, 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 no. Dime Pablo. ¿De qué? ¿Se puede poner comida típica? ¿Se puede qué? Comer comida típica ahí. Sí, 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 esta canción, esta última canción me encantó porque menciona todo eso, su cultura, su gente, sus ruinas, sus paisajes, entonces todo eso entra. Sus tradiciones, sus costumbres, mencionó la canción. Entonces, mientras los que ya van terminando me van mostrando su trabajo, chicos, esta última canción ya no entra, porque, o si no, si sería mucho y ya no les cabería, pero excelente, Colash, me encantó. No, bueno, entonces yo voy a mencionar. Me lo mando al correo, mi hija. Sí, Papita, pero no se te vaya a olvidar. Y, este, chicos, solo veo su trabajo y ya le vamos a dar el tiempo a Pablo porque nos tiene que exponer. Sofí, este, hola, soy Sofía y les presento mi colash. Sofí, te doy el tiempo. Sofí Rosales. Bueno, Yasiel, presenta tu colash. No muevas mucho tu cuaderno. Gracias, Yasiel. Vamos a ver, ¿quién más ya terminó también, chicas? Gracias, Adriancito. Solo ahí le pones color al texto bíblico. Te lo voy a agradecer. Sí, sí, sí le puse color al texto bíblico. Ah, yo solo logro ver el lapicero negro. Vamos a ver, Sebas, levanta, quiero ver el texto. ¿Dónde está el texto, Sebas? El texto bíblico, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Ya, mis. Ah, gracias, Sebas. Ahorita, chicos, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué más? Yo, mis. Tengo que decir algo. Dime, Valentina. No siento a mí, pero como mi teléfono se me pegó, entonces está en mi campo. Pero la campo no tiene, no tiene cámara, entonces no puedo tener mi cámara. Bueno, ¿me lo envías al correo o te lo voy a agradecer? Ok. Este, Christopher, vamos a ver tu trabajo. Ahí está, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Muy bien, Christopher, muchas gracias. Seini, tu trabajo. Vamos a ver tu trabajo, Seini. Mi, todavía me falta un poquito. Pero no importa, muéstrame cómo vas. Quiero ver cómo vas. Muy bien. Muy bien, hasta el momento vas muy bien, Seini. Excelente, ¿dónde colocaste ese quetzal? Muy bien, ahí lo completas, por favor. Vamos a ver a Samaria. No importa, pero vamos a ver dónde vas, Samaria. Sophie, también me muestras tu trabajo después de Samaria. Ay, qué bonito, Samaria. Muy bien, ahí lo terminas. Jehová lleva tilde en la A. Vamos a ver, Sophie. Excelente, muy bien. Gracias, Sophie. Vamos a ver a... Sofía Gil no está con nosotros, Sophie Gil. Sí, este, vamos a ver a Samaria ya. Vamos a ver a Alejandra Lux. Ahí está Alejandra, ya no nos aparece Alejandra. Pablo, que me dijo, me lo va a enviar a mi correo. Pablito, no se te vaya a olvidar. Bueno, chicos, mientras termina, Pablito, es tu tiempo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya te di la opción ahorita. Llame, llame, llame. ¿Tu tiempo? Antes que se nos finalice nuestra clase. Ahí está cuando ya estaba hecho. Ya lo he visto. Ahorita se lo enseño lo demás. Ahí es cuando ya lo estaba preparando con mi mamá. Son rellenitos. Dime, son rellenitos. Es delicioso, muy bien. Ahí está otra vez el plato, Pedro. Ahorita las tostadas. Tostadas con fijolito. Y queso. Ahí está también preparándonos. Ahí está, mi familia, otra vez en lo de que ya estaba hecho. Muy bien. Ahí estábamos empezando con los plátanos. Y ahí estábamos toda mi familia, haciéndolos. Qué bonito, hasta tu hermanito. Sí, mi hijo. Sí, Pablo. Muy bien, Pablo. ¿Dejo de compartirme? ¿Ya terminaste? Ya, mis gracias por... Gracias, Pablo. ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos ya para finalizar nuestra clase, ¿cómo fue tu experiencia compartir este momento con tu familia? ¿O ya has estado a cocinar con tus papis? Ya estábamos acostumbraditos. Es bonito. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Recordemos de que esto era parte de nuestra prueba corta y lo importante era compartir en familia, que muchas veces no estamos acostumbrados a ir a cocina, sino que estamos acostumbrados a que mamá ya tiene servido. Pero en esta ocasión era esto, ¿verdad? Muy bonito. 100% chapín. Representó Pablo acá en la imagen. Y los rellenitos, claro que sí. Es un platillo típico, característico de nuestra bella Guatemala. Y, por cierto, que son muy, muy deliciosos. Muchas gracias, Pablo. Muy bonita presentación. Ya terminé. Vamos a finalizar nuestra clase, chicos. Por favor, no olviden terminar el collage. Los que no lo terminaron, sé, la María. No sé si... No sé si... Por favor, enviármela a mi... Hola, niños. ¿Cómo finalizamos nuestro show? Esperándolos para el día de mañana en nuestra actividad. Permítanme. Nuestra última actividad de nuestra independencia celebrando el cumpleaños de nuestra bella Guatemala. Mañana se prepara y comenzamos a finalizar nuestras actividades. Oigan pendientes porque es parte de la prueba corta de medio social. ¿Alguna duda? Chicos, a los que no se habían realizado las pruebas cortas, recuerden que yo ayer nuevamente habilité para que las puedan realizar. ¿Oigan? Nos vemos. La prueba corta, perdone. Hoy la prueba corta era de medio natural que le hicieron acá por su... Ah, vaya, mis, gracias. Sí, ni... Mis, fíjense que la prueba corta de producción de desarrollo en educativa dice que yo hice la prueba, pero en mi casa hubo un apagón y en educativa me sacó. Y cuando intenté volver a hacer la prueba, me sacó ya el punteo y me sacó dos de cinco y yo no había terminado la prueba. Ay, sí, ni ese sí fue inconveniente por la energía eléctrica, pero fíjate que ahí en este caso ya no podemos hacer nada por el tiempo porque tú ya estabas dentro de la prueba. Entonces vamos a ver si esos tres puntos que te faltan te lo dejo en otra tarea, que esa tarea no te valga a ti. Por ejemplo, si a tus compañeros les vale cinco, a ti que te valga ocho. Entonces te tienes que esforzar el doble en esa tarea para que puedan equivaler esos puntos a los de las pruebas cortas, porque en este caso ya no podemos hacer nada por el fallo eléctrico que se dio, pero no fue, no estuvo en tus manos, ni en las mías, ni en las de plataforma, sino que son cosas que se dan, pero te digo, yo te voy a informar en qué tareas te voy a valer esos puntos, esos otros tres puntos para que tú te esfuerces un poquito más. Sí, mis, otra duda, mis, fíjese que yo todas las tareas ya se las mandé, pero mis tareas siguen en cola, no se han mandado. Intenta, porque muchas veces ese problema da, porque sí, no me han llegado ninguna de tus tareas, ninguna. Entonces yo lo que quiero evitar es que se les acumulen a última, últimas semanas de la unidad, ¿verdad? Entonces en eso de tiempo, miren, yo he visto ayer a todos los que han ido pendientes y puntuales con sus tareas que ya están relajados y otros que andan corriendo. Entonces eso quiero evitar para todos. Intenta reenviarlas nuevamente, Zaini, por favor. Muy bien, gracias. De nada, Zaini, Andrea, ¿levantabas la mano? Bueno, vamos a finalizar nuestra clase, chicos, esperándolos. Muy bien, Andrea, yo les vi que levantaste la mano, gracias. Esperándolos el día de mañana, chicos, bien portaditos y feliz día, feliz tarde. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias a mañana!